El sector, la zona más afectada es la actividad agropecuaria. Rápidamente nosotros vamos a seguir con ese tema con Francisco Aquice, presidente de la Cámara de Comercio de Puno. Señor Aquice, bienvenido a Exitosa. Un placer y disponible para cualquier inquietud de nuestra región de Puno y desde Puno un saludo cordial a todo el Perú. Muchas gracias, un saludo cordial también para todos los puneños. Dígame, ¿cómo se está recuperando Puno? Hemos visto parte de la problemática del lago Titicaca, pero esto por las sequías. ¿Cómo está el lado comercial de Puno? Bueno, indudablemente que después de la crisis social, Puno se está recuperando. Todo el enfoque, toda la fuerza, toda la organización cultural, la organización de las comunidades, de los barrios, de todos, está enfocado básicamente en la actividad social, económica, salud. Y uno de los temas fundamentales es obviamente la falta de agua. El sector, la zona más afectada es la actividad agropecuaria, donde la falta de las cosechas del año 2022, en el tema de granos andinos, más del 90% de pérdidas, más del 80% en cubérculos, y también el forraje que hoy hace escasez, escasea, pues ha hecho de que mucha gente de los jóvenes en edad productiva han migrado a los valles interandinos o a la zona de selva de Puno, a las zonas del Valle Sagrado, de los valles interandinos, y especialmente a la zona costera, más del 60%, y ellos están pues tratando, haciendo lo posible por mandar recursos económicos para conseguir forraje, y eso es la necesidad vital. Y los programas que están desarrollando, que se está implementando, creo y estimo deben ir articulando con las comunidades y con los alcaldes distritales efectos de ir viendo lo vital en cada sector, que fue uno de ellos, es el tema del forraje, que es realmente la necesidad urgente, y la falta de alimentos, que debe verse con mayor fuerza probablemente septiembre, octubre, noviembre, porque, por ejemplo, la OCA, un tubérculo local que es parecido a las zanahorias, que costaba 3 soles 50 el kilo, hoy está en 8 soles. Ha subido muchísimo, por supuesto. Y dígame, el 24 de junio, que era el día del campesino, queríamos comprar rocas y ya casi no había, entonces hay la escasez de alimento. ¿Hay coordinaciones con el Ejecutivo para el forraje, para tratar de reactivar la agricultura, la ganadería? Bueno, en principio, la oportunidad para hacerles saber que, uno, no existen ni planes a futuro de hacer ninguna actividad de protesta, ¿no? Es, es, está la gente abocada íntegramente a la recuperación de, en este momento, en este caso, de, digamos, de las actividades del ganado, de recuperar económicamente las familias, la educación, la salud. En segunda instancia, el nivel de la, de los municipios de Puno, en el caso de la Municipalidad Provincial de Puno, acabo de conversar con la profesora Nancy Rosel, está en comunicación con los diferentes sectores del Poder Ejecutivo, ya sea vivienda, salud, educación, y otros efectos de ir capacitando y viendo las maneras de prevenir las secuelas que pueden generar la falta de agua, ¿no? Y los programas de inversión, efectos de lograr agua en los sectores más alejados, están coordinando el tema de forraje, el tema de, también, los pozos, a través de la energía solar o, también, energía eléctrica, de habilitar. Y, por ello, pero también es fundamental entender de que el sector, el nivel distrital, provincial o el ejecutivo, deberían, también, aprovechar la forma de organización social que tienen a través de las comunidades e ir, digamos, tener un contacto directo con ellos mismos, porque las propuestas, porque el tema de sequía en el altiplano no es por esta vez. Ha habido, hemos tenido épocas de inundación y de sequía varias veces en el transcurso de la vida, y ello no es algo nuevo, y, por ejemplo, en el año 40 tuvimos una sequía de tres meses baja de nivel del lago Tequicaca de tres metros, el año 86 una inundación de subida del lago de casi también tres metros, entonces, esos impactos, esas maneras de suceder del clima, del lago, del tema de agua, del tema hídrico, ha sido recurrente, pero en este momento, lo que, lo que, si hay una articulación, una comunicación, pero lo que sí se precisa con mayor, digamos, eficacia, la comunicación directa con los líderes de las comunidades, quienes pueden tener mayor certeza en lo que precisan en este momento. Bueno, entonces, los líderes de las comodidades de cada una de las comunidades sí están abiertos para esta comunicación. Indudablemente, sí, están también involucrados en el mismo, ya se han movilizado, están hablando con sus alcaldes distritales, provinciales, estuve en este, hace un momento conversando con Nancy Rosel, que es la gerenta general del gobierno municipal, a la provincia de Puno, y que ella me manifestó que están en contacto directo, por ejemplo, viendo el tema de vivienda, el tema de salud, y otros que son inherentes a la falta de agua. Muy bien, entonces, que el Ejecutivo esté tomando apunte, y que, de una vez por todas, se haga presente en Puno, para solucionar in situ, los diversos problemas que tiene. Muchas gracias a Francisco Aquice, presidente de la Cámara de Comercio de Puno. Muchas gracias por estar aquí.